Hola amigos, soy Adaira Latina y hoy estoy en un video más con ustedes para explicarles en un contenido explicativo de la sección Fusion Arte, pero no solo, también de mi fusión latina, la música que realizo. Si les interesa este video, pues siga viéndolo hasta el final. En el contenido de hoy quisiera comentarles que realizo esta sección Fusion Arte, porque precisamente muchos me preguntan si Adaira Latina se queda con la música o con la sección Fusion Arte. La respuesta es que sigo con las dos cosas, sigo con las dos cosas, es decir, voy a seguir haciendo música en el canal, música fusión latina y voy a continuar haciendo la sección Fusion Arte, que es una novedad en el canal y que también es un contenido complementario. Les voy a explicar algo de la sección Fusion Arte y quiero que les quede claro, porque muchos fans, bueno, me preguntan qué cosa es Fusion Arte en sí, qué estás haciendo con eso. Bueno, a ver, Fusion Arte para mí es un todo único, es el cerebro pensante, es como un cerebro grande, imagínense un cerebro externo, ¿saben? Esas figuritas que están por ahí en las pantallas de internet. Bueno, ese cerebro tiene unas ramificaciones y para mí eso es el género, el generar la información, generar la información. También lo veo como una bola del mundo, una bola del mundo gigante con sus países. Sigan la idea. En otro sentido también lo veo como un puzzle gigante y niños que están poniendo ahí sus piecitas, ¿no? Sus piezas ubicándolo. Es algo interesante. Entonces, Fusion Arte para mí es la fusión, es la fusión y la inclusión. Por inclusión tengo entendido o quiero que ustedes lo entiendan. Inclusión es la idea cultural en general unida en el arte, es decir, fusión de arte. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos de fusión de arte, yo no veo el teatro solo, yo no veo la literatura sola, yo no veo el cantante solo él, la música sola. Es decir, no van por su cuenta. Cada cosa tiene sus diferencias lógicamente, sus ramas lógicamente y tiene también su especialidad. Pero yo lo veo diferente. ¿Cómo lo veo yo? En inclusión. Es decir, yo veo y no consigo el teatro sin su personaje, sin la música, sin los elementos que lo componen. Tampoco veo la música sin el cantante, sin el autor que lo crea, sin el músico, sin la colaboración. Es decir, todo es un todo. Entonces, aquí yo lo que quiero incluir en esta sección para ustedes es la idea. Ustedes dirán, bueno, ¿qué idea? La idea de la fusión. La fusión no es solo la música que yo realizo, la música de fusión latina. La fusión latina, precisamente, digo latina porque, bueno, me vamos a decir latina, la fusión es latina también, porque música latina fusionaba con música del mundo. Esa es mi idea, la que yo transmito. Pero también es la fusión del mundo, la fusión del mundo en la música, la fusión del mundo en esas acciones de arte. Es decir, todo está relacionado, amigos. Y por eso es que en esta sección yo quiero abarcar o tratar de abarcar, porque es complejo. No son capítulos, no son clases, no. Son tips, son técnicas, son estructuras, son información. Hay un contenido muy amplio en Fusión Arte y por eso he querido hacer este video explicativo, para que ustedes puedan entender qué cosa es para mí Fusión Arte y la expresión de Fusión Arte, por qué es tan diversa y variada. Porque es la inclusión de muchísimas cosas y muchísimos elementos introducidos en esa Fusión Arte. Espero se entienda la sección Fusión Arte. Les gusten los videos próximos que vienen, porque vienen muchísimas cosas. Es por eso que ustedes ven looks relacionados al arte, la música relacionada en sus versiones diferentes, por ejemplo, su fusión. Y ven una música china ligada con la música cubana, fusionada. Es decir, la fusión para mí es la inclusión de teatro, música, canto, tips, una cantidad de cosas determinadas que crean esta fusión. Entonces, si me quedaba solo haciendo Fusión Latina, música o operetas o no sé, cualquier cosa relacionada al canto, esto es importantísimo. Pero si me quedaba solo ahí, no creaba esta sección que es complementaria, no me quedaba tranquila, porque necesitaba expresarles algo más sobre la cultura. Y creo que esta inclusión se representa muy bien aquí en Fusión Arte. Espero les llegue este contenido con agrado. Lo creo para ustedes casi diariamente. Es decir, es complejo crear diariamente cosas que con Fusión Arte puedo hacer con la música. Es casi un imposible, porque la música lleva sus procesos, lleva los músicos, lleva su tiempo. Entonces, para los que me preguntan, ¿te quedas con Fusión Arte pero este contenido lo voy a ir proyectando de diferentes formas para que ustedes tengan contenido complementario? No solo de música, sino de difusión, de arte, de información, de muchas cosas que también veo que son importantes para el futuro de las próximas generaciones que ya tengan un camino más andado, más masticado, por así decir. Entonces, espero ustedes tengan aquello de ver los videos, de buscar esa información, porque creo que es muy válido en estos tiempos, sobre todo de pandemia, donde necesitamos cada día más de la información, cada día más del arte, de la cultura. Y arte no es solo cantar, arte no es solo la música que realizas, arte no es solo ir a un teatro un día, a un concierto. Arte es todo, amigos. Arte es todo lo que se fusiona. Actualmente el arte está muy vinculado a la fusión. Y por eso es que este canal quiere abrir esta nueva posibilidad a la sección Fusión Arte. Espero les haya gustado. Soy Adaira Latina y los espero en un próximo video con mucho más de arte, cultura y fusión para ti.